¡Claro que sí! Ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor, y Él se exaltará. Alábale sol y luna, alábale mar y tierra, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor, y Él se exaltará. Alábale sol y luna, alábale mar y tierra, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Ven y alabemos, ven y alabemos, ¡Claro que sí! Ven y alabemos, ¡Ajá! Ven y alabemos a Dios, ¿A quién? Adiós, ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor, y Él se exaltará. Alábale sol y luna, alábale mar y tierra, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Ven y alabemos, ¡Claro que sí! Ven y alabemos, ¡Claro que sí! Ven y alabemos al Señor, ven y alabemos al Señor.